Un día más, un año más, un aniversario, día feliz, triste también, un día largo, un día más, un año más, el tiempo pasa. A cada amigo le doy las gracias por recordarlo, el tiempo pasa, el tiempo pasa, la vida pasa. Un año más, a mis amigos, le doy las gracias. Un día más, un año más, un año más, un día absurde. Un día más, un día más, un día más, un día. La vida pasa, la vida pasa, un año más a mis amigos le doy las gracias, un día más, un año más, aniversario. La vida pasa, un año más, aniversario.